Dos voces, un solo sentimiento, para cantarle en este día especial, las engreidas de San Miguel y Cajamarca, vamos Dilma, vacía sin flor. Es una noche hermosa, hermosa, tus amigas han venido a saludarte, tus amigas han venido a saludarte, tus amigas han venido a saludarte. Por ser día de tu santo, de tu santo, bañe a tu puerta a cantarte, cantarte, bañe a tu puerta a cantarte, cantarte. Si el cielo baja una palma, una palma, coronada de claveles, claveles, coronada de claveles, claveles. Goleta de oro, que dice, que dice, que lo cumplas muy felices, felices, que lo cumplas muy felices, felices. Y en la capital de Lima, para Margarita, Maruca, Audías y Ángel Ortiz Galvez. Perdonarás, amigo mío, amigo mío, que hemos venido a saludarte, saludarte, que hemos venido a saludarte, saludarte. En tu bolas increíble, 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 tus sueños van a quitarte, quitarte, tus sueños van a quitarte, quitarte. Alegre festejaremos, sumidos con emoción Celebrando tu cumpleaños por toda la reunión Alegre festejaremos, sumidos con emoción Celebrando tu cumpleaños por toda la reunión Y como lo goza Verónica, Hammer y Quique Porchiclayo Música